Bienvenidos un día más a la caída de Vergil de Devil May Cry 2013 Estoy grabando esto y no sé ni siquiera si lo voy a subir porque ha sido algo tan raro y tan loco, tío O sea, no... no sé, tío, es muy raro, la primera misión ha sido muy rara Eh... un ser fantasmal, sí, van a ser solo 6 capítulos O sea, vamos a probar porque a lo mejor, oye, pues está... está interesante De momento es un poco raro eso de que haya aparecido Dante y le haya vuelto a apuñalar a Vergil Dante no es de esos, o sea que no sé, es un poco raro, pero bueno Traje estándar, ah sí, o sea, encima no tienes ningún otro traje, hermano Vamos a ello Mírate ¿Quién eres? Has fracasado Tu padre te lo dio todo Y ya no tienes nada No Todos los que te importaban Y a los que amabas Te han dado la espalda ¿Qué se siente? No Mi corazón No puedes cambiar el pasado Pero, ¿y si tuvieras otra oportunidad? Vergil Vergil Kat, estás viva Kat fue útil, pero... Útil Kat me salvó la vida Vergil, por favor Tú no te metas Esto es lo que quiero yo Cinemática, tío Pero nada Solo coge recuerdos del juego principal Kat No, Vergil, atrás Vergil Ojo Ojo Validate Areli mma Modo Angel Que Quie Quie Guie Plie Propio Tu Madness No ¿ No Flor vivir ¡Suscríbete! ¡Sigue apareciendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Muévete hacia el portal y presiona Yo no entiendo nada, tío. Mejoras Estrella fugaz Muy caro, tío. No tengo nada Ah, y tengo dos caminos. Perfecto Supongo que será esta Me van a cerrar la puerta, ¿verdad? Qué raro, tío Ahora sí ¿Me puedo pillar si quiero? ¿No? ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 Pues, tienen que aparecer enemigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí! ¡Ah, Dios mío! 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 ¡Se que le ha cogido cariño! ¡Ah, Dios mío! ¡Cuírate! ¡Que puedo pillarme! ¡Vamos a saca, hombre! Mira que lo sabía, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Solo usan una cinemática y todo el rato el Beijing mirando ahí en plan ¡Oh! ¡Que vienen más! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No salen, enemigos! ¡Que va! ¡Que tiene que dar, tío! ¡No! 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 ¡No salen! ¡Berti! ¡Cat! ¡Cat! ¿Estás bien? Sí. Pero tú estás muerto. Has tenido que morir para entender a la humanidad. Te rescaté de los demonios, ¿te acuerdas? Te di un hogar, una razón para vivir. No me utilizaste y me traicionaste. Debía hacer todo por lo que me odias. ¿Ah, sí? Nos engañaste, Vergil, a mí y a tu hermano. Dante. Él sí que es un hombre. Eres débil. Las pena. Tú nunca serás como él. O sea, está en el purgatorio, ¿no? ¿Qué es ese, tío? ¡Uy! El poder del rojo. Ahora me dan el demoníaco. Si total, son seis misioncitas cortas, nos las hacemos, ¿sabes? A ver, a ver si sacamos algo en claro, porque, joder, algo pasa aquí, ¿no? O sea, tiene buena pinta y a la vez, mmm. Pero bueno, mañana más. Se nos está molando esta caída de Vergil. Dejad un buen like, suscribiros, apoyar la serie para que sigan en dos series como este. No, mañana con más Devil May Cry.